Música 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 Masenky pelenas en Yasami Velo un que no en xais que ya sabe De tu anisayi no en bo lo en uno peche en ame De tu anisayi no en bo lo en uno peche en ame Xe Eguia fío a matal Bocque vaya a sexo masas fi amata Yon gimpi'm nani ne trippi'ti ni mata Namin ni mani yang sazinti amata Eskala ziwa amata Molo si ta fula na machita amata Bilo ya mita begyi si zita amata Ang chvisa logo vi bafunan pishimata Xe, no mavas ringa blind And they don't care whether we live or die We still alive As long um deni wonku kone datful lenny ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!